Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a aprender a instalar una custom ROM en el Samsung Galaxy Mi. Aquí está la ROM, en este caso es Cyanogenmo 10. Y aquí están los RAMs. En la RAI de la tarjeta SD y sin descomprimir, en el formato RIT. Vamos a apagarlo. Ahora hay que encenderlo del botón central y del apagado y encendido. Y este es el menú de Clubwork More Recovery, que ya vimos cómo se instalaba en el anterior vídeo. Y ahora lo que hay que hacer es darle a Wild Data Reset. Y botón central. Y darle a Yes. Ahora puede caché, o si hace falta o no. Depende de ROMs. Yo le voy a dar. Y ahora hay que darle a Install Zip from SD. Y habría que seleccionar la ROM que teníamos descargada. Y aquí está la Cyanogenmo 10.15.12.12.5. Hay que darle a Yes. Y ya está instalando. Esto puede tardar bastante. Pero esto no lo voy a quitar. Y quitaré la parte del vídeo al iniciarse. Porque tarda mucho tiempo. Y ya está instalando. Y ya está instalando. Y ya está instalando. Pues parece que ya ha terminado Y ahora habría que instalar En Chose C, pero en SD Habría que seleccionar los gaps De Jelly Bean en este caso Que aquí están Y ya estaría Para darle atrás hay que darle al botón de apago de encendido Y ahora Puede que haya que darle a White Cache No es obligatorio, pero puede que sea necesario Y a Facebook Sistema Si tarda mucho pararé el vídeo Y si no lo dejaré Aquí se ve lo vídeo que ya no se ve mal No se ve bien No se ve bien No se ve bien No se ve bien Gracias. Esto tardará unos 10 minutos o así. Pero esto es solo la primera vez. Después ya se iniciará como todas las veces, en un minuto y medio o algo así. Gracias. 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 Piano Gen Mod 10 Nel Galaxy Mini Hasta el próximo vídeo y no olvidéis suscribiros.